Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Keran Bursin felicitó a su mánager Gunfer Gunaidn, ¿Quieres ver verdaderos héroes? El famoso actor Keran Bursin felicitó a su mánager Gunfer Gunaidn. En la historia que compartió en su cuenta de redes sociales, Bursin preguntó a sus seguidores, ¿Quieren ver héroes reales refiriéndose a su mánager? Durante el día es gerente, pero siempre es una madre legendaria, dijo. Mientras tanto, cuando Bursin, que también estaba filmando a su gerente y a su hijo, giró la cámara hacia ella, dijo, ¿Pero la madre de quién? El famoso actor Keran Bursin elogió a su mánager Gunfer Gunaidn con una publicación en su cuenta de redes sociales. Esta publicación sincera y sentida de Bursin atrajo gran atención y reconocimiento por parte de sus seguidores. Aquí los detalles de este momento tan especial. Keran Bursin elogió a su mánager Gunfer Gunaidn con la historia que compartió en su cuenta de Instagram. En su publicación destacó que Gunaidn no solo es una gerente, sino también una madre legendaria. En su publicación, Bursin preguntó a sus seguidores, ¿Quieren ver héroes reales? Gritó y señaló a Gunfer Gunaidn. Esta declaración reveló el éxito que tuvo Gunaidn tanto en la vida empresarial como en su papel de madre. Bursin también incluyó en su historia a su mánager y a su hijo. Estas imágenes mostraron cuán estrecha y sincera era la relación que tenía Bursin con Gunaidn y su familia. Mientras elogiaba a Gunaidn, Bursin dijo, Ella es gerente durante el día, pero siempre es una madre legendaria. Destacó su éxito en su rol de madre. Esta declaración enfatizó lo bien que Gunaidn estableció el equilibrio entre su trabajo y su vida privada. Cuando Bursin giró la cámara hacia sí mismo, preguntó, ¿Pero la madre de quién? Terminó su vídeo diciendo. Esta expresión humorística y sincera hizo sonreír a sus seguidores y aumentó la sinceridad del post. Gunfer Gunaidn ha tenido una exitosa carrera en la industria durante muchos años como director de Keran Bursin. Se sabe que tuvo una gran participación en el éxito de Bursin. La colaboración entre Bursin y Gunaidn jugó un papel importante en la carrera del actor. Este dúo ha logrado un gran éxito trabajando juntos en muchos proyectos. Estas palabras elogiosas de Bursin hacia Gunaidn fueron muy apreciadas por sus seguidores. Los seguidores apreciaron el respeto y el amor de Bursin por su manager. Después de la publicación, los seguidores hicieron comentarios elogiando la actitud sincera y sincera de Bursin. También llegaron mensajes de apoyo a Gunaidn. Gunfer Gunaidn agradeció a Bursin por esta publicación en las redes sociales. También destacó lo especial que era Bursin. Las publicaciones que Bursin hace en las redes sociales fortalecen su vínculo con sus seguidores. Sus publicaciones sinceras y sentidas atraen gran atención por parte de sus seguidores. Este vínculo especial entre Bursin y Gunaidn también revela el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Si bien estos dos tienen éxito en su vida profesional, también se apoyan mutuamente en su vida privada. Keran Bursin gana más valor a los ojos de sus fans con momentos tan sinceros que comparte en las redes sociales. Su sinceridad amplía constantemente su base de fans. Bursin también aprecia el éxito de Gunaidn en su papel de madre. Esta publicación revela una vez más el éxito que tiene tanto en su vida empresarial como privada. Gunfer Gunaidn se encuentra entre los directivos de éxito del sector. Los elogios de Bursin confirman una vez más estos logros. El éxito de Gunaidn demuestra lo eficaces que pueden ser las mujeres en el mundo empresarial. Las mujeres exitosas como ellas son una inspiración para otras mujeres de la industria. La confianza entre Bursin y Gunaidn fortalece aún más su cooperación. Esta confianza juega un papel importante en la implementación de proyectos exitosos. Los mensajes de apoyo recibidos en la publicación de Bursin revelaron una vez más cuánto lo amaban. Sus fans aprecian su actitud sincera y sincera. La historia de éxito de Gunaidn es un ejemplo para otros directivos del sector. Su ética de trabajo y profesionalismo son emulados por muchos. Bajo la dirección de Gunaidn se dieron pasos importantes en la carrera de Bursin. Bursin menciona frecuentemente su participación en estos éxitos. Esta fuerte cooperación entre Bursin y Gunaidn indica que emprenderán muchos proyectos exitosos en el futuro. Esta publicación de Bursin también sirve como mensaje para sus fans. Sus actitudes sinceras y sinceras también inspiran a sus fans. Gunfer Gunaidn aspira a lograr muchos más éxitos en su carrera. La cooperación con Bursin desempeñará un papel importante para lograr estos objetivos. Es seguro que Bursin y Gunaidn emprenderán muchos proyectos exitosos en el futuro. Parece que este dúo continuará su éxito en la industria. Esta publicación de Bursin reforzó una vez más el amor de sus fans por él. Sus actitudes sinceras y sinceras amplían y fortalecen constantemente su base de fans. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.